La música es mi pasión Mi canto no se cuestiona La música es mi pasión La música es mi pasión Mi canto no se cuestiona Voy a hacer una corona Y a cantar con devoción Para la senda patrona De la música y el sol La música es mi pasión El ecuaje de las flores A los amores auxilia A los amores auxilia El ecuaje de las flores El ecuaje de las flores A los amores auxilia A los amores auxilia Mi lenguaje de las flores Mi lenguaje de las flores Cecilia te cantora Cecilia te cantora Andando entre probadores Andando entre probadores Cecilia te cantora Cecilia te cantora Cecilia te cantora Andando entre probadores Cecilia te cantora Cecilia te cantora Tu eres la santa patrona Tu eres la santa patrona De músico a los corazones Cecilia te cantora Si el canto tiene raíz Si el canto tiene raíz Explotan las emociones 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 ¡Aplausos! Aplausos